Buenos días, Gerján. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes y gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el mundo para brindarle todo el acontecer local, nacional e internacional y también para desearles a ustedes un hermoso día. A todos aquellos dominicanos que están fuera, un abrazo desde aquí, desde mañana. Iniciamos con ustedes. Bien, ¿estamos cambiando ya? ¿Se oye? Ah, bueno. Gracias, gracias, Fulvio. Vamos a mostrar el contenido del día de hoy que tenemos para este programa. La pregunta del día, atención a la gente que participa con nosotros, tanto a través de la vía telefónica como a través del WhatsApp, la pregunta de cómo valora usted la gestión del gobierno para evitar el aumento del contagio del coronavirus en la República Dominicana. Así que inmediatamente la gente puede comenzar a participar a través de nuestras diferentes vías, el WhatsApp, nuestra vía teléfono, el 829-451-3381 y también a través de su llamada al 809-725-0505. Vamos a ver lo que tenemos para las efemérides en el día de hoy. ¿No la tenemos lista, muchachos? Bien, un día como hoy, pero en el año 1973, Vietnam, tras vencer a Estados Unidos en la guerra, expulsa a la mayor parte de los pocos invasores estadounidenses que quedaban en su territorio. Un día como hoy, pero en el año 1964, Juan Pablo Duarte llega a Cabo Haitiano para retornar a su patria en armas contra España. Un día como hoy, pero en el año 1930, es presentada de manera oficial la candidatura presidencial y vicepresidencial del general Rafael Leónidas Trujillo y el licenciado Rafael Estrella Ureña en la confederación de partidos en las elecciones del 16 de mayo de ese año. Y un día como hoy, pero en el año 1975, atención a la gente para que esto no se le olvide, es asesinado, próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el periodista Orlando Martínez, de cuya acción fueron acusados y condenados varios civiles y militares. Espero que todo el mundo sabe de dónde salió la orden del asesinato de Orlando Martínez. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente a nuestra compañera Carolina Medina, que ya se integra. Buenos días. Salió el sol. Buenos días, Serjan. Buenos días, Pulvio. Buenos días, Carolina. Buenos días a toda la gente que nos ve y que está en sintonía desde temprano con la mejor propuesta de la mañana. Programa cargado con muchas informaciones siempre y la gente le encanta los interactivos que podemos ser y estar en contacto con ellos. Así es, así es. Gracias, Carolina, y bienvenida al programa. Recordarle la pregunta del día a la gente que participa con nosotros. ¿Cómo valora usted la gestión del gobierno para evitar el aumento del contagio del coronavirus en la República Dominicana? Bueno, ahí le ha faltado al gobierno mucho, mucho. Y a propósito de eso, en el día de ayer, una rueda de prensa donde el ministro de Salud, Sánchez Cárdenas, informaba que habían aumentado de 11 a 21 el número de infectados aquí en la República Dominicana. Bueno, vamos a escuchar esta declaración, ¿no, muchachos, del ministro? No están listas todavía. Bien, mira, ese caso, yo estuve hablando con algunos neumólogos del país, amigos, y también pude ver en la prensa, pude ver también por los medios digitales y en las noticias nacionales, que muchos doctores hablaban que la mayoría de los centros clínicos no tienen el aparatito de tomarle la presión así a la persona, la temperatura, o rosas excepciones tienen. Y él ponía el ejemplo, si llegan aquí varios pacientes, niños, lo que sea, y no tenemos suficientes instrumentos, termómetros, suficientes instrumentos, pues fácilmente podemos cometer errores. Y atenderlo sintomáticamente, despacharlo a su casa, porque no sabe nada. Y los neumólogos me decían que aquí no hay suficientes respiradores, hay muy pocos respiradores. Y estos pacientes, la mayoría envejeciente, o con problemas de otras enfermedades que le llega el virus, casi seguro van a tener que ser asistidos en respiración. Al no haber aquí suficiente aparato, va a causar mucho más daño. Entonces, ahí está la importancia de que las autoridades de salud pública se preocupen por esto. Sí, bueno. Y busquen, y traigan suficientes termómetros, aparatos, respiradores, que no, aquí todo hay que coger préstamos. De hecho, en cada hogar... Bueno, si hay que tomar un préstamo, hay que hacerlo rápido. En cada hogar debería haber un termómetro, y más donde hay niños y que la gente supiera usarlo. Bueno, tenemos que, o tú tienes, que decirnos o ver cómo anda el clima, la temperatura. Vamos a ver, Julio. Bien. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, las condiciones de hoy van a estar estables. Poca posibilidad de lluvia por el sistema anticiclónico que tenemos presente en nuestra atmósfera, lo que está aportando poca humedad y pocos campos nubosos. Hoy están las condiciones dadas para actividades al aire libre y también para salir sin paraguas. 18 grados fue la temperatura más bajita que tuvimos y se espera que en el día suba a 27 grados. El sol inicia su ascenso a las 6 y 47 y se oculta a las 6 y 51 de la tarde en esta parte del hemisferio norte. También es bueno decirle que ya para mañana, en la tardecita y en la noche, se avecina una vaguada, lo que va a provocar que haya más campos nubosos y más posibilidades de lluvia. Dicen que el tiempo va a cambiar. Lo que usted vaya a hacer al aire libre, hágalo hoy. Bueno, muchísimas gracias, Fulvio. Carolina, acaban de llegar ya las declaraciones del ministro de Salud de la República Dominicana. Vamos a escucharle con relación a este tema del coronavirus. Queremos informar, siguiendo la línea de transparencia que hemos anunciado previamente a todo el país, los últimos resultados de seguimiento de la cadena de contactos de cada uno de los positivos identificados en la República Dominicana. Hoy anunciamos de 10 personas positivas adicionales, con lo cual el número de positivos diagnosticados sube de 11 que teníamos a 21 el total. Estos pacientes están, la mayoría ya bajo vigilancia hospitalaria y tenemos dos casos que están en domicilio y siendo trasladados en estos momentos. Dentro de ellos, quizás el elemento a destacar es un positivo vinculado a la paciente de Villarriba. Con este caso, estos 10 casos, el número de vigilancia que se está haciendo ha conducido a que en estos momentos tengamos un número superior a las 25 pruebas que están en curso en el Laboratorio Nacional, esperando por resultados. Es bueno informar que muchos de estos casos están vinculados al barco Costa Faulosa, que tocaba Puerto Dominicano y que en este momento se encuentra en Guadalupe, según la última información que tenemos. Con ello, queremos decir que el conjunto de recomendaciones que hemos estado llevando a la población con fines de que se integren a las medidas de protección generales que se han estado señalando de higiene, y también agregar la previsión que se debe tener con viajeros que lleguen al país procedentes de países de difusión comunitaria del virus. Los ciudadanos, como se han estado mencionando, estudiantes que vienen de países con circulación del virus, deberán ser puestos inmediatamente en vigilancia y notificación a la dirección de epidemiología, con fines de establecer el seguimiento y los protocolos domiciliarios que se deben seguir para estos casos, hasta tanto sean confirmadas las muestras que serán tomadas por la dirección de epidemiología. Ahí están las declaraciones que en el día de ayer estuvo ofreciendo el ministro de salud pública. Hemos visto un seguimiento constante que se ha estado dando desde el gobierno para orientar a la población e informar las medidas que estarán tomando. Hay algo que debemos destacar en todo esto, lo que se presentó ayer, una medida que inmediatamente fue revocada por lo imprudente y todo lo que conllevaba la misma, que era el hecho de visitar a los ciudadanos casa por casa, cosa que es imposible en un momento como este, por todo lo que implica un asunto de propagación, de contagio, un gasto, una cantidad de personas de sacarlas a las calles que no es necesario. Hay un protocolo internacional a seguir que está dirigido por la OMS y que en base a este es que los países están tomando medidas. Nos sorprendió ver que República Dominicana, pues, por cuenta propia estuvieron tomando este tipo de acciones. Y tú dirías, bueno, como todo aquí e improvisando y haciendo cosas así, qué bueno que inmediatamente pues fue revocada. Esto es un indicio o un comportamiento en el cual el propio Ministerio de Salud debería de evaluar para las próximas medidas que vayan a tomar, porque esto causa hasta una situación de desconfianza de nuestras autoridades cuando tú ves que están actuando de esta forma. Otra de las cosas que el presidente va a hablar hoy, a las 8 de la noche, se espera que hayan medidas un tanto más drásticas para evitar y prevenir. Creo que es lo más recomendable. Todo lo que se pueda hacer con el fin de evitar la propagación y el contagio y de que se nos muera gente, pues, excelente. Entonces, mira, a mí lo que más me preocupa de todo esto es la falta de educación a la población. Sí. Vamos a escuchar la llamada primero. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Sí, buen día. Ramón Flores les saluda desde la... Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Buenos días, Ramón. Buenos días, Ramón. Sí, gracias. Bueno, quiero decir algo sobre el tema y luego al final, brevemente, me permitan decir otra cosa sobre la campaña que pasó. Mira, sobre el COVID-19, esto es algo muy serio. Por ejemplo, la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, decidió suspender todas las actividades en todas las iglesias del mundo. Cuando se han cerrado los templos y que no haya ningún tipo de reuniones, esto es para prevenir que no haya aglomeración de personas. Entonces, yo creo que aquí en el país, como se están multiplicando los casos, de las medidas que debe anunciar el gobierno es que se suspenda la docencia en las escuelas públicas y liceos y colegios privados. Y que se hagan clases virtuales, puede ser por un grupo de WhatsApp, cada maestro con sus estudiantes, clases virtuales. Como tenemos una gran cantidad de alumnos en las escuelas públicas, que se les da el desayuno, el almuerzo. Pienso que se pueden tomar medidas de que se les deposite dinero a los padres o a través de la tarjeta Solidaridad. Porque pienso que es mejor para los padres estarán más tranquilos que sus hijos estén en el hogar y no que vayan con mil estudiantes, 500 estudiantes, en un centro educativo sin tú saber con quién hay estado en contacto todos esos estudiantes. Por último, agradecer a la persona, que no fueron la cantidad que esperábamos para votar por Ramón Flores, una candidatura que llegó a oído y a la vista, no decir todo, por lo menos la mayoría de los municipios de San Francisco de Macorís. Uno lamenta, ¿verdad?, que la gente no valore el humano que conoces y que se quedó en casa o que votó por otro candidato y no votar por alguien que valga la pena. Por eso hay tanta corrupción, porque hay gente que cobra para votar, pagan para que voten por ellos. Eso suma la corrupción. Pero para adelante, nos apena mucho eso y agradecemos a los que nos apoyaron. Pero seguimos con fe, seguimos sirviéndole a la gente, seguimos confiando en que un día esto tendrá que mejorar, tendrá que cambiar. Felicitamos a Siquio, felicitamos a su equipo y esperamos que haya mejores cambios en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y como ha dicho Siquio, que tome en cuenta, por favor, Siquio, a los barrios, sobre todo esos sectores, Pino, la Vista al Valle y otros barrios que están totalmente abandonados. Que sea consensuada, que consensuada el gasto del Ayuntamiento, como ha dicho Siquio. Ojalá que sea así, Siquio. Así que bendiciones a todos y éxito. Bueno, gracias. Gracias. Decía yo que una de las cosas que más me preocupa del COVID-19 es la falta de información. Hace falta. Y también de equipos, preparando los diferentes centros médicos. Porque están las estadísticas, señores. Somos 10 millones de personas más los turistas que hay aquí. Prácticamente nos elevamos con la población extranjera. Algunos hablan hasta de 13, 14 millones de personas, pero vamos a decir 12. Si un 5% de la población es afectada, son 500 mil personas, son 700 mil personas. Y de esas necesitan hospitalización casi seguro, 50 mil personas, un 10%. Entonces crea un colapso que hay que atenderlo sintomáticamente en el hogar. Ok, pero ¿dónde están los respiradores? ¿Dónde están los respiradores? ¿Dónde están los termómetros electrónicos? ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa, los taxistas, los motoconchos, los concheros, los transportistas, son recolectores de virus. Andan recolectando virus los políticos. Somos recolectores de virus. ¿Qué hacemos cuando llevamos a la casa? Hay unas recomendaciones que da la Ministra de Salud de Alemania que los taxistas, concheros, transportistas, políticos, cuando lleguen a la casa tienen que dirigirse al área del lavadero y entrar todas las ropas que andan ahí. Y inmediatamente lavarla, desinfectarse bien antes de saludar a la familia. Y saludar a la familia también con algo de precaución. No llegar un conchero o un taxista a la casa como llega, que se pasa el día en la calle recolectando virus y llegar a la casa como nosotros nos gusta llegar, abrazando a todo el mundo y besando a todo el mundo. Entonces, eso, a pesar de ser una expresión de afecto, se convierte en un vínculo estrecho de transmisión de virus de lo que trae. Entonces, a la población le hace falta mucha educación. A propósito de que tú estás ahora hablando de estadísticas, ha dado algunos números. Es una pena, señores, que en la República Dominicana estemos en el año 2020. Y que, ¿cuándo fue que se hizo el último censo de la República Dominicana? En el 10. En el año 2010. Estamos hablando de que tenemos 10 años sin información de la población. Es cada 10 años. ¿Eh? Es cada 10 años. Sí, pero yo creo que un país como este no puede darse el lujo de hacer un censo cada 10 años. Eso debe ser más constante. Y además tú tienes que darle un seguimiento. Porque no es verdad que ahora mismo nosotros sabemos cuánto de cuánto la población de la República Dominicana. O sea, se ha un estimado por el tema de nacimientos y demás. O sea, las implicaciones que tiene un censo. ¿Y la gente que entró? Que entró, eh... Por ejemplo, la gente que está entrando, nosotros lo estamos investigando. ¿Pero los turistas a dónde te refieres? No, por ejemplo, la gente que ha entrado por la frontera, los que se han nacionalizado y todo eso. Ah, no, ya eso sería otro tema. Nosotros no tenemos control absolutamente de nada aquí. Entonces, los datos estadísticos son bastante importantes. En este caso con lo del coronavirus, realmente vemos que hay mucha improvisación. Me dio mucha pena ayer escuchar al ministro cuando él dijo, si la señora de Villarriba no hubiese hecho lo que hizo y se hubiese quedado en su casa, no hubiera más gente contagiada. Pero ustedes la tenían en un centro clínico privado de San Francisco de Macorís. Sabían la posibilidad de que ella estuviese... Y la dejaron ir. Y aún así, dejándola ir, no la supervisaron. Porque debió estar supervisada 24 horas ahí con un equipo que la estuviera vigilando. Y no fue así. Vimos que la señora incluso estaba... Ella lo admitió aquí, que estaba tomando alcohol y todo eso. O sea, que había un contacto con otras personas. Y entonces eso demuestra la irresponsabilidad y la improvisación de las autoridades de salud pública. Tanto de la provincia, atención doctor, tanto de la provincia como a nivel nacional. Bien, vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez que se integra al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Yerdán, Pulvi, amables. Buenos días, Francis. Un saludo afectuoso a todos. Gracias por tantas llamadas para saber de la salud de nuestro padre. Gracias a Dios está bien, bien reguardado ahí en el centro médico. Buen tratamiento y en buenas manos. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Quiero decirle algo. Las estadísticas poblacionales, que son los censos de población, se hacen cada 10 años. Es así que está estipulado. Y ciertamente que nosotros tenemos ya cumplido para este año 2020 los 10 años de haberse realizado, que a mediados deben estar los ayuntamientos y el equipo de censo trabajando para realizarlo. En algún momento lo debe anunciar estadística nacional. Ahora bien, tienes razón en algo, porque siempre nos hemos quejado de que nosotros desconocemos realidades que está viviendo y padeciendo la República Dominicana en cuanto a la densidad demográfica. ¿Por qué? Porque resulta que hemos estado haciendo presupuesto no informando a la sociedad de qué carga tiene el presupuesto nacional en base a la cantidad de población que está proyectada. En este caso, República Dominicana, que siempre he dicho, ha sido la más solidaria con el vecino país de Haití, un país devastado, colapsado, donde hay un drama humano que genera una presión hacia República Dominicana. Está el tema salud y nosotros estamos evaluados por la cantidad de dominicanos, no por la cantidad de dominicanos y haitianos que reciben el mismo servicio. Pero hay un dato importante, Francis. Urgando en la historia de la República Dominicana, en la primera república, tú puedes encontrar que antes, o en esa época más bien, para tú poder mudar de un sitio a otro, te voy a decir, si tú vives en Santiago y te ibas a mudar a San Francisco, tú tenías que tener un permiso del Estado para tú mudarte. Al prospecto, es decir, al responsable. Lo que significa que el Estado tenía absoluto control de las personas. Si ya tú dejaste de vivir en Santiago, entonces te sacaban de esa circunstancia, por ejemplo, y te colocaban en San Francisco de Macorís, cosa que nosotros realmente prácticamente no hacemos. Aquí la gente se muda en cualquier sitio y nadie sabe nada. Te voy a dar un dato. La ley municipal, la 176-07, recoge someramente lo que existía en aquella primera república, que los ayuntamientos llevaban el control o registro ciudadano. El registro ciudadano es una función del municipio. De hecho, yo cuando fui regidor, fui quien propugnó porque se estableciera el registro de organizaciones civiles sin fines de lucro. Esto es para tener una cierta responsabilidad frente a organizaciones como junta de vecinos, asociaciones, que iban a buscar o van a buscar respuesta del ayuntamiento. Solo estas deben estar habilitadas para representar comunidades, pero deben estar registradas. Es decir, que ciertamente los recoge la primera república, los recoge la constitución que Juan Pablo Duarte estableció. Ahora, con respecto a esto, debe de retomarse la de evaluar demográficamente para poder proyectar estos planes de desarrollo que ha dicho el Estado, pero lo está haciendo en base a los referentes al 10. Sí, de 10 años, y no es verdad que aquí tenemos... Definitivamente... ¿10 millones de habitantes? No, no, jamás. Definitivamente. ¿Verdad? El gobierno hace una demostración de incoherencia, pero también de falta de planificación. Y eso que dijo el ministro, justificando como si la señora hubiese sido... En responsabilidad mayúscula. ...la que ha incrementado. Oiga, Meto, utilizando como chivo expiatorio a la señora como la que ha incrementado la infectación, porque yo le pregunto a él cuántos afectados hay en Villarriba, donde ella vivía, o donde ella se movilizó. No podemos hacer eso. A priori, acusar de esa manera. ¿Qué han hecho las autoridades en Villarriba? Pero ¿qué han hecho las autoridades? Entonces, lo primero es que los centros de salud locales deben de asumir con tranquilidad y la identificación y poner en cuarentena a quien tenga que hacerle. Pero debe ser un asunto responsable y sin tantas versiones, porque eso disloca a la sociedad. O sea, que estamos ahora mismo... Dejen de estar oyendo todo lo que dicen en los Instagram. Así es, Francis. Tienen gente... A mí me han hablado gente. Tienen gente locas, mandándole audios. Vamos... Y dentro del control del COVID internacional, dice, no haga caso a todo, váyase solamente a la fuente oficial, que es la que está autorizada para orientarlo. Pero podemos nosotros estar en esa fuente oficial dominicana orientada. Bueno, vamos en este momento a interactuar con la gente. Vamos a ver qué nos dice a través de la plataforma WhatsApp. E iniciamos inmediatamente con Yasmerlin de La Joya, que dice lo siguiente. Nos saluda, buenos días, buen día Yasmerlin. Deramir Moya nos manda esta postal de bendiciones. Gracias. Vamos a leerla para... Saluda Deramir. ...en este momento que la gente necesita algún tipo de cercanía divina. Dice, tú, Dios mío, eres mi padre. Vamos a bajar un poquito la música, por favor. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino. Porque así eres tú. Buenos días, hermanos. Jesús es nuestro reposo. Confiemos en Él. Nos dice, la gente se pega de Dios en momentos como estos. Dice Basilio Duarte, buen día. Bendiciones para ese gran equipo. Basilio dice, eso mismo. Gracias, bendiciones para ti, Basilio, también. Miguel Martínez, el maestro, profesor. Miguel dice, buen día, bendiciones. Entiendo que el gobierno ha sido irresponsable, ya que no debió tomar medidas. Ya que no debió tomar medidas fuertes. ¿Qué debió será? Quiere decir que debió tomar medidas fuertes hace días atrás. Sobre todo con personas físicas, al igual que con aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud. De manera irresponsable, no asumieron su papel al momento de dar asistencia a una persona. Se refiere al caso de Villarribas. ¿Y por qué no usó él las medidas coercitivas para las personas afectadas? Dice él, aparecerán todos los afectados de la señora de Villarribas. Bueno. Dice Angelina de Getsemaní, también nos manda esta foto de este girasol hermoso de buenos días. Paz y armonía, dice ella. Muchísimas gracias, vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Se fue. Bien, bueno, escuchamos. Tenemos ahí, vuelva y llámenos a los teléfonos que ven pantalla. Ya vamos a recordar la pregunta del día, saber qué usted piensa en torno a la siguiente. Y es esta. ¿Cómo valora usted la gestión del gobierno para evitar el aumento del contagio de coronavirus? ¿Cómo valora usted lo que ha estado haciendo el gobierno para evitar la propagación del coronavirus? ¿Qué entiende usted que debe de hacer o cuáles medidas debe de tomar nuestro Ministerio de Salud en conjunto con los diferentes organismos? Bueno, el Ministerio de Salud, lo primero que tiene que hacer es una planificación para educar al pueblo dominicano. Aquí somos muy dados a dejar la cosa para el último día. También el Ministerio de Salud debe de presentar ante el gobierno central todas las necesidades de acuerdo a las proyecciones que se puedan establecer. Proyecciones que pueden ser muy atinadas a la realidad, de acuerdo a la experiencia de otros países. Ya nosotros tenemos que estar evaluando la experiencia italiana, española, china, totalmente, para hacer una proyección de aquí, aquí, de la cantidad de medicamentos, instrumentos, aparatos, salas que necesitamos. Todas esas proyecciones deben estar ahí y comprado, adquirido a tiempo. China, precisamente, se les reconoce que pudo evitar la infectación de un 95% por las medidas que tomó a tiempo. ¿Tú sabes cuántos médicos chinos van muertos hasta el día de ayer? 100 médicos chinos. Dios mío. Muertos. Enfrentando, que estuvieron ahí, enfrentando incluso horas extras, atendiendo a los pacientes. Esto no es cosa llamada. Dios mío, buenos días. Buenos días. Buenos días. Las medidas que está tomando nuestro presidente, las mismas medidas son excelentes. Súbala un poquito. Buen día. ¿Con quién hablamos, por favor? Unos amigos míos llegaron de New York el domingo. Le preguntaron, ¿a usted le da dos bien? Dice, no, ah, no, pues está bien, no hay problema. No, porque es la confianza que tienen en el ciudadano, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo importante, confiar en el ciudadano. No, no. No es confianza en el ciudadano. La gente miente. Fue muy cruel. Ah, pero de manera sarcástica. Claro, porque él dice que han sido brillantes las medidas que han tomado. ¿Cómo es eso? Un amigo llegó, le preguntó, ¿a usted le da dos gripes? No, pues está bien. Y así hay varias denuncias. Mira, ahora, yo soy de los que crees y he estado, nosotros hemos tenido unos ciclos de gripes, gripales en nuestra casa, en la familia y he estado buscando la manera de cada uno de nosotros, entender cuál será nuestro rol durante el proceso, para lo que sea necesario, porque realmente tenemos que atender ciertas cosas. El estado dominicano tendrá que tomar medidas, si así lo hace, Francia asumió que se suspenden incluso las rentas. Oiga, Mesto, porque fíjate una cosa, y los precios, he asumido muchos gastos, he asumido que si tú debes el local y no hay quien vaya, te están permitiendo que allá dentro de la cuarentena también te suspendan el cobro de eso. Pero eso es en Francia. Bien. Queremos informar que en unos minutos estará con nosotros, ya está aquí, pero estaremos conversando con Sisto Gavín, presidente de la ADP. En este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que nos trae hoy. Para que no se queje ahí. ¿Qué te parece? Es el Gallardo, Gallardo. Quiero saludar a Sisto, que está en el C ya, y ya en unos breves minutos estaremos conversando con él. Señores, de hecho, nos faltan datos para evaluar las pasadas elecciones municipales, y vale decir, en las que participáramos activamente como candidato a regidor, y sobre todo por la fuerza del pueblo, partidos reformistas y partidos aliados. Yo represento a la Fuerza Nacional Progresista, y de hecho, ya se había vaticinado todo cuanto ha estado sucediendo, incluyendo las observaciones que debía detenerse para poder ir a unas elecciones fuera de traumas. Aunque persistió durante el trayecto aspectos como la compra, la tropelía, en fin, el pueblo se empoderó y se armó de valor y de entusiasmo para vigilar estas elecciones. Pero vaya cosa lo que sucedió. Ha sido una de las elecciones que por primera vez en 52 años, separada de las presidenciales y municipales, trajo consigo una situación externa que no habíamos contado con ella, que era el tema del coronavirus. Y que el gobierno, el gobierno, en otra pésima actuación, justo el viernes, ponía en alerta y decía cosas que se debían de tomar por prevención, previo a ese proceso electoral. Y en definitiva, generó una ausencia de votantes importante. Todavía, por eso digo, necesitamos datos para hacer un análisis objetivo. Julio, ¿cuánto decían ustedes ayer que era la cantidad de abstención del porcentaje? 63, aquí. 63 por ciento. Es decir, que un alcalde está ganando con la mitad de lo que debió de ganar antes. Sí, así es. ¿Eh? ¿Cómo? Un alcalde está ganando aquí con la mitad de votos de lo que debió de alcanzar antes para poder ganar. Antes hablábamos de 45 mil votos, no de 20. Y de 50. Y de 50. 49 mil. 49 mil. Por ejemplo, en el año 2016, el alcalde Alex Díaz consiguió, espérense que aquí no lo... 49 mil. No, 51 mil 903 votos. ¿Ustedes están oyendo? Y el PLD, en ese caso era Juan José Rosario, consiguió 38 mil 986 votos. Que comparativamente, y con la cantidad de votación, Juan José no quedó tan mal como ahora se ve las votaciones. No, quedó peor porque aquello fue 55.20 a 41.46. A 41. ¿Y ahora? En este caso fue 51.y algo a 37. ¿Tú ves? Sí. Pero ahí está el tema, el elemento de la división del PLD también. Bueno, estaba el coronavirus, pero en cuanto a lo que es, porque ahí no incide, Carolina, la división del PLD. No, en el momento de Juan José, en ese momento no estaba... Y tú sabes también que está ahí explícito, que es la primera vez que se hacen separadas. Separadas, sí. Como yo decía, 52 años atrás fue así. ¿Pero qué pasó? Señores, la gente se polarizó el voto al alcalde y no señaló los regidores. Señores, creía que se podía, que se... Tocando al alcalde, ya votó. Es decir, que hubo una votación baja porque la gente no entendió, no le supimos decir cómo votar. Me aculpo. Pero simplemente lo mandábamos a votar y que buscara el rostro nuestro. Ahora bien, pero eso le pasó a todo el mundo. Los alcaldes tuvieron... Siquió estuvo marcado más que los propios regidores de él. ¿Qué Siquió? Estuvo marcado en su rostro más que cualquier regidor. ¿Por qué? Porque lo que debía de existir era que se marcara con el voto preferencial inventado que han tenido en este periodo al regidor. Y mucha gente se equivocó que con entusiasmo me dijo, voté por ti y por Siquió. Y yo no le quise quitar la ilusión de que había hecho un tollo. Es decir, muchos votos nulos por esa situación porque el fraccionamiento no existe en este proceso. No se puede votar por un regidor aislado cuando lo está postulando un partido que tiene su propio alcalde. ¿Se entiende? Y eso será uno de los temas que tendremos que abordar para analizar y para seguir dándole en la llaga a la irresponsabilidad política y de la política que nos gobiernan. Cuando se hace una ley que a todas luces inconstitucional en la mayoría de sus artículos, el voto de arrastre es inconstitucional. La Fuerza Nacional Progresista ha propugnado para que el Tribunal Constitucional en sus facultades evalúe y definitivamente erradique el arrastre. Yo me sumo ahí a la Fuerza Nacional Progresista. Y lo vamos a mantener hasta que nos den el fallo porque no lo hicieron en el tiempo hábil. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que Franci no tenía que estar atado al candidato alcalde. No. No tenía que estar atado al candidato alcalde. Y Manuel lo sabe. Mucha gente me dijo, cuchole, yo voy a tener que votar. Digo, tú vota por mí porque los números que corresponden para un alcalde no son los mismos de un regidor. Yo gano con menos. Eso tiene que estar separado. Por ejemplo, francamente, yo hubiese preferido votar por ti. Como regidor. Como regidor para llevar a la gente que tú quieras allá. No necesariamente por el candidato alcalde. Y entonces eso me ataba. Sí. Y es importante que eso cambie. Que eso cambie. Pero eso ha sido infructuosamente sometido. Y la clase política lo ha aceptado irregularmente. Y ahí están los resultados. Ahí es que yo digo que debemos de analizar en su momento. Sí, claro. Cuando tengamos los datos de lo que pasó. Amén. De la situación incorrecta también y fallida del Estado. Porque ya lo que dijo el viernes produjo un temor que la gente prefirió quedarse en su casa. Y muchos se presentaron con su mascarilla. Pero también la Junta recibió o los colegios a la gente con toda su protección. Pero es lógico. Si eso fue lo que se dijo el viernes. Claro. Ahora hay una situación. Lo echaron para atrás todo. Así fue, Carolina. ¿Qué tú dijiste? La visita casa a casa. Sí. Sí. Entonces, aquí República Dominicana nos hemos caracterizado por ser un país que dentro de nuestras dificultades nos levantamos con cierto entusiasmo y prácticamente le sacamos la nota jocosa a todo. Aún nosotros estamos jugando como dominicanos a la situación del COVID-19. Y tarde o temprano esperamos que el Estado dominicano asuma posiciones como la que hemos visto en los lugares más impactados. Y el referente principal es China. Pero siete semanas apenas, China no tenemos antíloto, 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 antíloto. Pero China se ha declarado sin COVID-19. Mira qué interesante. Entonces, a partir de este momento, el Estado, si no lo ha entendido... Escúchame, Julio. Francis, escúchame. Que no te presté atención en ese momento. ¿Qué fue lo que dijiste? Que China... Se ha declarado prácticamente sin COVID-19. Entonces, ¿quiere decir que los dominicanos que trajeron de allá están ahora más en peligro aquí que allá? Claro. Precisamente. Increíble. Mira, vuelve y le repite el análisis. Los dominicanos, los estudiantes dominicanos que estaban en Wuhan, los trajeron para acá. Ahora están más en peligro aquí que allá. Cerraron los hospitales, los cerraron. Para que lo sepan. Oíste, Sisto. Entonces, yo sé que Sisto está de acuerdo conmigo también y contigo. Una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, Manolo. Hola, Manolo. Hola, Manolo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo por allá? Estamos bien, gracias a Dios. Y dándole gracias a Dios que estas lecciones pasaron bien. Sí, sí, qué bueno. No hay nada de eso. Qué bueno. Lo que a mí me preocupa es lo siguiente. Somos dominicanos. Sabemos que el mundo está en peligro. Y somos dominicanos. Y yo lo que pienso es que la política no se debiera ni hablar. Yo lo que pienso es que todos nosotros, principalmente yo, me pongo a la disposición de salud pública para si me necesita en cualquier momento. Yo trabajo en la calle Otto, aquí en España, y si me necesitan, yo estoy a la disposición. Yo creo que todos los partidos políticos, que no he escuchado a uno solo, poniéndose a la disposición de salud pública, todos debemos ponernos a la disposición de salud pública. Todo aquel que pueda aportar algo para el bienestar de este pueblo, porque sabemos que estamos en peligro. Sabemos que el Estado no está diciendo lo que está pasando, claro sí, por no asustar a la población. Pero estamos en un problema ahora mismo. Y lo que tenemos es que unirnos todos, en todo lo que podemos ayudar. Yo estoy a la disposición de salud pública y yo espero que muchos también haguemos lo mismo para ver si podemos hacer. Mira, gracias y muy buena propuesta. Yo creo que todos estamos comprometidos con asumir individualmente las reglas colectivas que haya de tomar basado en la OMS, como dijo Leonel Fernández. Porque sí, Leonel ha venido dándole seguimiento y lo dijo el viernes y advertía que el gobierno cometía error de no colocarse en la posición de liderazgo de este tema. Es decir, es el Estado el que debe de colocarse en el liderazgo de este tema, no en el relajo del tema. Porque lo hemos tomado como relajo. Entonces, un foco fundamental de control, la frontera. Haití ya tiene las medidas. República Dominicana no la ha tomado. Y Haití sigue un Estado fallido, un Estado con dificultad. Que espero en Dios sea protegido como el nuestro a toda la familia dominicana. Y que no nos ataque tan vehementemente como ha sido en Europa. Yo creo que es tiempo de que el Estado asuma el liderazgo basado en las medidas de la OMS. Pero sobre todo en la política de frontera, aeropuertos, puertos y frontera terrestre que tenemos. Que es uno de los focos más peligrosos. Porque en Haití llega cualquier persona y cruza para República Dominicana. Sin control. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quedamos bien. Muchísimas gracias, Francis. Vamos en este momento a conectar con WhatsApp y ver qué nos dice la gente. Iniciamos con el 6193 que nos manda. Abajo, abajo, Máster, abajo. 6193. Abajo, Ángel Luis, abajo, por favor. Nos manda un GIF. Exacto, ahí. Ok, nos manda un GIF. Continuamos con Reinaldo Hernández que borró el mensaje. Reinaldo, escríbanos que son muy valorados sus comentarios. Juan Francisco Mercado dice buenos días. Pero las organizaciones populares de San Francisco de Macorís, ni una orientación, ni un volante, ni un llamado al pueblo en lo que tiene que ver con el virus. Con el virus. Es hora de demostrar que en verdad están a favor de los mejores intereses del pueblo. Muy buena esa, Juan. Continuamos con Angelina de Getsemaní. Angelina de Getsemaní. Dice buenos días. Yo diría que el gobierno, Angelina, chicos, arriba, de Fulvio. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, a ver si la actualizamos, la tabla. Parece que está dando problemas. Ok, vamos a entrar con la llamada y continuamos a ver. Buenos días. Buen día. Buenos días. Se fue la llamadita. En este momento, como habíamos anunciado, está con nosotros Sixto Gabin, presidente de la ADP a nivel provincial. Sixto, municipal, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sixto. Un placer estar aquí de mañana con ustedes, con este equipo tan dinámico, que cada día pone a San Francisco, a la región y al país en movimiento. Llegaste temprano dándome funda de una vez. Bueno, forma parte, suegaje del oficio. Oye, no me han invitado para la cena. ¿No me han invitado todavía? Está invitado para la cena. Es el que está listo. Ah, usted solo va a costear, va a financiar. Él es el que va a decir el lugar y la gente... Pues financie, porque usted debe financiar ahora. Si tú no vas, no se da. Los procesos de desinfección en los centros educativos al nivel del país. ¿Qué valoración, qué nos puede decir en sentido general de esto? Y luego podemos ir, deslucidar cada uno de estos puntos. Bueno, sí. En primer lugar, la Asociación Dominicana de Profesores ha estado desarrollando un conjunto de... una campaña informativa, una serie de medidas. Realizamos, junto a la Dirección Regional de Educación, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, los distritos educativos, en el local del ADP, hace ya más de una semana, un encuentro con directores de colegios públicos y privados y con los presidentes de las unidades de base del ADP, donde una experta de salud pública, pues, procedió a dar un conjunto de informaciones a aplicar en los centros educativos. Luego, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de la docencia ayer lunes y hoy martes para desarrollar jornadas de limpieza. Se han desarrollado las jornadas con reportes de directores de centros educativos y de los equipos de gestión que hemos recibido, que se ha desarrollado la jornada lamentablemente dentro de las limitaciones por falta de recursos. Eso veo. Y lo que han hecho, y lo que hizo el equipo de conserje y el equipo de cada gestión en cada centro es, sencillamente, coger los mismos cubos, las mismas escobas, los mismos implementos que se usan diario, los mismos swappers, y proceder a limpiar. ¿El Ministerio... ¿Algún detergente especial para eso? Mira, nosotros sugerimos a las autoridades que debieron prepararse brigadas especiales, incluso auxiliarse, el Ministerio de Educación debió auxiliarse con los bomberos, con defensa civil, y además la protección a quienes estaban limpiando. Mira, esos son guardianes y conserjes, sin mascarilla, sin protección, limpiando luego de un día de elecciones. Y, por ejemplo, la Padre Brea, que es escuela, ¿cuántos votantes hay ahí? ¿Cuántos colegios hay ahí? ¿Por qué ellos podrían contaminarse? Y implementos de espalda con detergentes especiales tirados, nada de eso. Pero una pregunta, mira, ella tiene, pero... Sí, sí, por voto propio. Y Mariel Santo, que es la directora regional, no es que está dirigiendo este proceso. Bueno, mira, sí, sí, son ellos. En honor a la verdad... No, pero Mariel, por favor. En honor a la verdad, el Ministerio de Educación, que desde abril no entregaba los recursos a los centros educativos, envió una partida en el mes de enero, y envió otra partida en el mes de febrero. Sin embargo, los directores y equipos de gestión han dicho que no era suficiente por las deudas acumuladas, ya de que... porque desde abril no llegaban los recursos. Entonces, eh... Perdón, desde abril del año pasado. Sí, entonces, eh... Los directores se integraron, los equipos de gestión, los conserjes, y... pero realmente hubo importantes limitaciones a partir de ahí. Sin embargo, la disposición que tiene la gente de colaborar se expresó y se han desarrollado esos dos días. Ahora, ¿es suficiente? A nosotros nos parece que no. Y por eso, para hoy, nosotros esperamos que el señor Presidente de la República, que hablará hoy a las ocho de la noche, porque lo anunciaron ayer, después de concluida la jornada del Consejo de Gobierno Ampliado, que fue prácticamente para anunciar que el Presidente iba a hablar hoy, algo increíble, algo realmente inaudito. ¿Qué se espera que diga el Presidente hoy con relación a...? Ese encuentro fue para ellos jalárselo muño y para decir cómo quedaron en la elección. No, no, pero hubo dos. No, no, no. A raíz de que... No lo politicen, Francis. Bueno, bueno, eh... Eso fue lloro. Una del Comité Central y una del Consejo. Ah, es que yo me estaba refiriendo a los lloros de un lado y a la otra de trabajo. Ya, ya, ya. Muy interesante la pregunta. Es que fue que coincidieron. Francis, no, esa provincia no... Fue que coincidieron. Fue que coincidieron. Una de lloro y otra de trabajo. Pero ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Nosotros esperamos, Fulvio, que se puedan anunciar ya medidas más amplias, más profundas, sobre todo de carácter colectivo. Porque si bien es cierto que no debemos entrar en pánico, pero sí hay que tomar las medidas correctas y prudentes. Porque ¿qué ocurre? Bueno, el caso de las aglomeraciones, el caso de reuniones de más de 15 personas, porque no basta con que estén diciendo sí, la gente debe cuidarse, que se cuiden, que la gente se cuide. Eso es lo que han estado diciendo. No, la autoridad tiene que decir, con autoridad, como se debe comportar un Estado responsable. Correcto. Está prohibido esto, esto, esto. Asumir el liderazgo. Y no descartar lo que ya sugirió la Asociación de Colegios Privados, lo que ha sugerido la propia ADP, lo que ha sugerido diferentes instituciones, de que también el Ministerio de Educación, bueno, vi que el ministro anunció que está preparado para una eventual clase digital para tres millones de estudiantes, que veremos también hasta dónde estaríamos preparados con las cantidades computadoras. Yo no entendí bien, clase virtual a más de tres millones de estudiantes. Para tres millones de estudiantes. En ese caso, yo que vengo, por ejemplo, de una formación universitaria, de clase virtual, que conozco bastante bien eso, para los niños eso no es posible en una primera fase. Tendría que involucrarse a la familia. Claro. Quien realmente... No, porque en todos los países, si tú ves España, es correcto lo que tú señalas. Si ves España, si ves Italia, si ves todos los países, claro, que hay que incorporar necesariamente a la familia y que los maestros y maestras estemos en disposición, como lo estamos, de colaborar en ese sentido. Ahora, el nivel de acceso a la tecnología, hay una brecha importante. Mira lo que te voy a decir. En ese punto no debemos temer, porque se supone que estamos en claustro, en la casa, y dentro de las actividades que los padres deben de realizar es propiciar un ambiente de convivencia interesante e incluso tomar o asumir nuevos roles. Y uno de esos es la de acompañamiento y estudiar con los hijos en la casa. Es decir, que eso es fundamental. Hay rutinas. Ahora bien, pero hay una cosa. Ah, bueno. Hay una cosa. Tenemos más de tres años, dos años, recibiendo una información de Ministerio de Educación que pasamos de la pizarra, de lo análogo a lo digital. Es decir, que el país está dotado de las computadoras necesarias para dar clases virtuales. Es decir, que no es que yo lo critiqué porque quería criticarlo, sino que es una realidad que estamos en escuelas virtuales. ¿Qué nos dice? No es una realidad. Entonces, han utilizado campaña haciéndonos creer que estamos en otro lugar y no es cierto. ¿Qué tú opinas de eso? Entregaron una cantidad de computadoras. Pero, ¿qué ocurre? Cantidad de computadoras, primero, insuficientes. Y, segundo, ¿cuál es la realidad del centro a donde llega la computadora? ¿Llega internet? A la mayoría de los centros no llega internet, no tiene servicio de internet. Y muchos centros educativos, por deuda, porque no quedaron los recursos, claro, y otras, las compañías telefónicas, ¿qué hicieron? Que procedieron a cancelar servicios de teléfono y de internet. Muchos centros educativos, porque el ministerio no paga. Porque el ministerio no paga. Entonces, ¿qué pasa? Eso que decía Yaya, mira, yo pienso que hay que ver este tema como país, de manera responsable, como país. Y pienso que el liderazgo nacional, todo el mundo ha estado esperando, bueno, ¿qué va a anunciar el presidente? Eso es correcto. Ahora, todo el liderazgo político, social, económico, empresarial del país, debemos decir, estamos unidos, independientemente de las diferencias, para asumir todos los aportes y para asumir todo el proceso, porque las medidas, sin exagerar, el gobierno no debe descartar parte, la cuarentena, por lo menos en una parte importante, e incluso hay que prepararse para que la docencia no sea presencial en las aulas. Hay que prepararse para eso. Mira, en un medio de comunicación internacional sale, lo voy a mencionar RT, porque tiene, para ser responsable y mencionar un medio oficial, que señala un estudio, una información importante, que si China hubiese establecido la cuarentena tres semanas antes, de cuando lo decidió, hubiese evitado el 90% de los contagios. ¿Qué te dice eso? Eso indica que hay que tomar las medidas de manera oportuna, y el gobierno ha venido sedaciando. Mira lo que ha venido graduando, ha venido graduando, y este pueblo que es inteligente, ¿qué dijo? Por este anuncio, un sábado, antes de las elecciones, para anunciar unas medidas para a partir del lunes, y ni siquiera en ninguna de las intervenciones se han anunciado prohibiciones importantes de cara a que la gente pueda ir asumiendo medidas, pero además tener la autoridad también para sancionar, para sancionar a aquel ciudadano, al que sea, que si se toma una medida, mira lo que ocurrió con la señora de Villarriba, mira lo que ha sucedido con la señora de Villarriba, ¿quién es el responsable, el Ministerio de Salud Pública, de que haya un contagiado, de una gente que se vinculó con esa señora? Porque reaccionaron muy tarde para someterla a la cuarentena. ¿Qué vamos a hacer entonces, a propósito de las clases de modalidad virtual, que es algo complicado, para los que no están acostumbrados, ¿qué vamos a hacer con la gente, por ejemplo del Barrio Azul, en San Francisco de Macorís, que no tienen internet, que ni siquiera tienen un teléfono, con esos niños, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. hay que realmente involucrar a la familia, como dijiste, necesariamente por la realidad que tiene el país, a partir de lo que tú señalas, tenemos que convertirnos todos en héroes y heroínas, como están los médicos en los hospitales, que no se han ido. Nosotros incluso si, por ejemplo, Sisto Gabín, como maestro, tiene necesariamente que, del Liceo José Francisco Peña Gómez, que es mi centro educativo, moverse a los rielitos, que hay estudiantes de ahí, que tienen esa realidad, bueno, pues tendría que moverme, preparado, con precaución, con precaución, o sea, tenemos que tener disposición incluso, la gente que tiene compromiso de liderazgo, de, señores, de, hasta correr riesgo, preparados, claro, ahora, el primero que tiene que crear las condiciones, con el Estado, para que la gente pueda asumir ese nivel de compromiso. ¿Podría darse la posibilidad, de que se plantee, de que, ok, suspenderemos por tres meses de manera definitiva, partiendo de que nosotros no contamos con la estructura necesaria, para impartir una docencia virtual, o eso que planteas, sería un tanto complicado, de que se den en algunos sectores, Otra solución podría ser, no me parece que esa sea una, otra solución podría ser, si se suspende por un mes o dos meses, nuevamente se retome, y se alarga el año escolar. A eso me refiero, la pregunta es la siguiente, Sisto, o sea, ¿qué tú opinas sobre lo que se pueda plantear, tres meses o dos meses, para no poner mucho, de suspensión de docencia, de manera definitiva, y luego se continúa? Bueno, hay estados que lo han establecido hasta final de abril, como el caso de México, Nueva York, Nueva York, han habido suspensiones por un mes, otros han habido suspensiones por 15 y 14 días, pienso que hay que ver la multiplicidad de medidas, que hay que tomar, ¿cuáles deben ser las primeras? Las medidas colectivas, porque es que el asunto del problema del virus, del COVID-19, es el contagio, no es ni siquiera el nivel de mortalidad, es el contagio, entonces, necesariamente, el Estado ya tiene que anunciar medidas colectivas, y dentro de ellas, estamos sugiriendo, planteando que se tome en cuenta, lo de la parte de la docencia, ayer hubo una reunión, de las instituciones de colegios privados, con el Ministerio de Educación, la propia ADP, ya ha hecho un conjunto de propuestas, y va a profundizar, ¿qué le comunicó el Ministro, a la Asociación de Colegios Privados, que le solicitó, las clases virtuales, bueno, que sí, que el Ministerio está preparado para ello, bueno, entonces, el Ministro le dijo eso, que está preparado para eso, preparado, para si el gobierno toma la decisión, ¿qué nosotros esperamos? que el Presidente, el Presidente, se comporte como un verdadero estadista, esta noche, un líder, como un líder, y proceda entonces, a anunciar, medidas más amplias, y más profundas, y estamos en plena disposición, de colaborar, de ayudar, ya lo hemos estado haciendo, pero, es el Estado, que tiene que trazar, la orientación, y entonces, todo el liderazgo político, y social, ponerse, a disposición del Estado, pero si el Estado, nos dice, cuál es la orientación, colectiva, de todo el mundo, imagínate. Sixto, me escribe la maestra, Joana la Antigua, desde la comunidad, en el aguacate, aquí en San Francisco, que ella está preparando folletos, para sus estudiantes, si los maestros están dispuestos, los maestros manejan sus cursos, y que también, lo clave, es que la familia, esté en disposición de integración, y que ya, los maestros, podemos, y estamos dispuestos. Ella, además de que está preparando, los folletos especiales, para esos niños, también está estableciendo, comunicación con los padres, de los estudiantes, vía WhatsApp. Porque tú sabes, qué ventaja tenemos, con lo que tú decías ahorita, que los maestros, y los estudiantes, estamos en contacto, o sea, la maestra que trabaja ahí, en la escuela Santa Ana, conoce todos los muchachos, del Barrio Azul, y los muchachos del Barrio Azul, la conocen a ella, por lo tanto, hay manera, hay forma, de preparar medidas. Hay que advertir a otra cosa, como somos dominicanos, la cual, mira una cosa así, y amables televidentes, suponiendo, que todos debemos de estar pensando, tú, tú, lo que tú dices, es que todos debemos de ir pensando, en recibir, una medida drástica, en la cual, nos lleve a la casa, por un periodo determinado. Así es. Entonces, hay otra cosa, ese periodo determinado, que nos debemos nosotros, preparar mentalmente, ¿cómo asumirlo? Sin que el país se pare, porque ahí está la situación. Ahí es que voy. Porque el país, debe seguir en movimiento. Tiene que ser, muy inteligente la medida, porque si tú buscas, por ejemplo, un nivel de informalidad del empleo, en la República Dominicana, anda más de un 60%, prácticamente un 61%. Por razones de este tema, el gobierno no debe, cancelar empleados, en esta época. No, claro que no. Como lo ha hecho Francia. Sería un abuso. Sería un abuso. Pero los hoteles sí están cancelando gente ya. Hoy están cancelando gente. Bueno, lo de los hoteles se comprende, porque ellos dependen de, pero que falte una persona, porque está influenciado, no con el corona. No debe ser cancelado. No con el corona. Sí, sino con la influencia. Porque también eso produce, y desencadena en otra. Claro. Pero mi preocupación es, los muchachos en la casa, padres en la casa, durante 14 días. Es decir, es hacer convivencia en la casa. No que los muchachos anden correteando en el barrio. Correcto. Ni nosotros los adultos, juntándonos en un restaurante. Por eso es que la familia debe integrarse, pero no solo eso. Por eso es también que tienen que, no solo tiene que haber medidas preventivas, sino también de cohesión, Francis. Por eso hablaba. Ya, ese era mi. De que, por ejemplo, si se toma la decisión de prohibir tales conglomerados, o lo que sea, de a quien violente, que reciba régimen de consecuencias. Pero además, todos los recursos del Estado, deben de ir dispuestos, a esa parte que usted señalaba. Porque, todos los recursos, para alimentación, para lo que tiene que ver, con la salud, tienen necesariamente que volcarse a eso. Y que entonces, un Estado clientelar como el que tenemos, un Estado, este Estado, este nivel de corrupción, este nivel de corrupción y de impunidad, la falta de política de empleos, que nos ha llevado a un momento de crisis, como esta de la humanidad. Y entonces, precisamente, tenemos empleo informal, que el resultado, esa falta de política de empleo del Estado, entonces, eso es resultado, de falta de institucionalidad, y de aplicación. Entonces, llegó el momento, de ver si, por lo menos, cuando el presidente, ya casi sale, por lo menos, da una muestra, de que cae a disposición, de dar un primer paso. Gracias, Atención a mis dos hijas mayores, Yo Arleni, la antigua, hija de la antigua, como ustedes, todos los días, o los días que tenemos acordado, me piden el teléfono prestado, para ver sus videos, para ver sus videos, ahora lo van a tener, para tomar sus clases de colegio. La biblioteca de la UNESCO, que ya la puso a circular. Ya lo van a tener constantemente. La biblioteca de la UNESCO. Para que reciban ahí, su clase vía. Es interesante, la misma biblioteca, de Naciones Unidas, es una vasta biblioteca. Hay bastante. Y hay, incluso desde las propias redes sociales, se puede aprovechar inmensamente. Pero que la hija mía de cinco años, maneja el teléfono, mejor que yo. Sin el profesor, tú puedes trabajar, con tu hijo, un contenido interesantísimo, de las propias redes sociales. Es que ya, ya está poniendo entredicho, la inteligencia de los niños, eso es así, que ya lo cogemos. Agradecer a Cinto Galo. El problema tengo yo. ¿Sabes lo que es el gobierno decir, que va a promover una campaña de orientación con los militares? La gente está más orientada que el propio gobierno. Mira, queremos, en la parte final, agradecerte, Sisto Gavín, presidente de la ADP, aquí en San Francisco de Macorís. Brevemente, un mensaje como ADP a las personas que no ven que están preocupadas con esto. Bueno, en primer lugar, a nuestros profesores y a nuestros estudiantes, al personal administrativo, estar prestos al llamado del ADP, al llamado de todo el sistema, ver esto como país a toda la ciudadanía, realmente ver esto como país y estar todos y todas dispuestos a acatar las medidas necesarias que se anuncien. Y esperamos que el presidente de la República, hoy en su alocución de las ocho de la noche, pueda realmente anunciar medidas más amplias, más profundas, sobre todo con el conglomerado de estudiantes, de profesores, de todo, tanto a nivel superior como en los niveles preuniversitarios y en todo el país. Muchas gracias, Sisto. Muchas gracias, Sisto. Enviarle saludos antes que entremos a nuestra sección a Silvestre García Díaz en San Pedro, en el barrio San Pedro, que está escuchando el programa y que quiere de la cena de Yerlyán. Silvestre, Silvestre está totalmente invitado. Esa cena está pegada, esa cena está pegada. A mucha gente para allá, preparándote. Atención, Miledy Núñez. ¿Cómo no? No, yo lo voy. No, así yo lo voy. A los peledeses. No, así yo lo voy. Usted me invitó y así yo lo voy. Si es Miledy que la va a financiar, yo lo voy a usted. Pero la pregunta es, ¿por qué a Miledy? Digo yo, a los peledeses. A lo que perdieron. Ah, ok. A lo que él le dio coba. Estoy relajando, yo asumo el costo de esa cena. Bien. Responsablemente. Y no quiero ayuda de político tampoco. Bien, muchísimas gracias. Vamos nosotros entonces a conectar. Un entusiasmo natural ahí. Un entusiasmo natural. Me gusta cómo le ha asumido eso. De manera muy responsable. ¿Y cuándo la cena? Ahora que... Oye, Carolina. Nadie ha dicho la fecha de la cena. Debo admitir que ha sido muy inteligente de su parte. Asumir con humildad tú esos batazos que le han dado. Claro que sí. Esa es la democracia. De Doña Margot para que no lo dañen y lo acaben. Entonces asumirlo uno mismo. Vamos a WhatsApp en este momento y dice Angelina de Lensánchez Getsemaní dice lo siguiente. Buenos días. Yo diría que el gobierno debiera de llevar comida, alcohol y utensilios necesarios. Oye, ya la bautizaron aquí los muchachos. La cena del pueblo. Está buena. Bernardo. Me quita el alcohol. No, pero él sí salta con cosas. La cena del pueblo ya la bautizaron. Él ha aprendido bastante aquí. Hay algún diseño gráfico de eso. La cena popular. Bernardo. Gracias. Sí, no, porque la cena del pueblo como que suena como la fuese el pueblo. Y no. No, la cena del pueblo no. Sí, sí, sí. Es verdad. La zona popular dice Sisto. Corrige. La cena del cambio. En honor a la pela dada. La cena del cambio. La cena del cambio. Es eso. Vamos a continuar aquí con Guata. La cena del cambio. Bernarda Cleto nos dice lo siguiente desde Salcedo. Dice Bernarda, muy buen día. Ha sido un gobierno muy irresponsable pues le importan más las votaciones que tomar las medidas de lugar. Todavía es la hora que no dice nada. Como quiere, malo. Eso es en relación a la pregunta del día. Hay que hacer elecciones. Había que hacerlas. 94-99 dice respecto a la mujer que tenía el virus en mi opinión no debieron dejarla ir para su casa. La señora de Villarribas porque el país está en riesgo. Dice Elsa Tavera de las Guaranas salir a concientizar la gente y tomar este problema más en serio. No, Elsa. Esa medida pensaba tomar el ministerio y lo echaron para atrás porque no es prudente. Raquel Tenares dice buenos días la señora de Villarribas estuvo en un centro médico y personas que estuvieron en contacto con la señora ¿qué pasó ahí? Dice Raquel. No, si ella no estornudó si ella no no estaba desarrollada. Incluso la mano a algo y los utensilios el tema de la presión todo un proceso. Carmen dice mi familia y yo vamos a la cena pero mire Carmen es puro. Oh Carmen. Anota Carmen. Ahí está anota Carmen con su familia. ¿Cuántos son Carmen? Atención Carmen. Bonito. Gerald vamos a ver qué manda Gerald y su circunstancia. Ahí debe estar por lo menos avalándolo de Penco porque tanta gente va a ir para allá y ya no ha dicho nada. mira esto que nos mandan esta publicación de Facebook es mi amiga y hermana miren, miren cómo mira Gianni Ventura diciendo para durar o sea lanzarse como diputada y yo pensaba en relación a los comicios ella ganó y pone la foto de Richard. Pero Gianni Ventura va a ser la más votada. No, no, no eso no fue ella. No, no, eso no. Eso no puede ser. No, 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 vamos a ver. Gianni Ventura no es así pero va a ser la más votada del PRM de la regidora y se va a dar posiblemente el vaticinio que yo di de la otra candidata a regidora. Ahora quiere recuperarse. Claro que sí porque yo perdí un vaticinio pero los otros se dieron por ejemplo el PRD subió en el PRD sacó un 4% en 16 ahora sacó un 6%. Vamos a poner subió ven acá te reto cuál de esas entonces esa candidatura respecto a la otra candidata es más 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 propia del candidato la de Gianni o de los otros? Porque estamos hablando de votos buenos días buenos días buenos días pero cuánto costó eso? Yo no sé pero buen día Gianni y Fran no no lo de Gianni yo no voy a entrar en debate con eso buen día mi distinguido le escuchamos lo de Gianni es sano puro tantas palabras en el medio que y no me pongan a Gianni con Richard ahí obviamente esto del vivo no se encuentra por donde se hablaba porque era una anarquía total nadie está pensando concretamente qué se debe hacer y qué no se debe hacer no es la primera epidemia que el país sufre pero sí yo que soy ya medio mayorcito yo vi en otro tiempo que se actuaba en el lugar del hecho y este es un país que le están dando una categoría demasiado grande eso de educación virtual eso de que todo tiene que ser de las redes eso no se concibe hay que hacer zonas que no penetran las redes y hay redes que no se carregan la suerte es que el Estado y el pueblo tienen que tomar decisiones definitivas y serias porque aconsejando y aconsejando pasa el tiempo y el virus se aprovecha y lo coja todo muchísimas gracias caballeros tú sabes que una medida que debe de tomar las telefónicas las más importantes y sobre todo la de Carlos Slim es ofrecer durante ese periodo de cuarentena internet gratis al pueblo dominicano tenemos muchas personas preocupadas y haciendo su intervención con este tema la pregunta del día es la siguiente ¿cómo valora usted la gestión de gobierno del gobierno para evitar el aumento del contagio del coronavirus podemos leerle algunos de los mensajes a los amigos televidentes que tenemos bastante y pues ustedes continúen llamándonos quedamos con Wendy quedamos con María desde la Villa Olímpica que dice lo siguiente o vamos a ver el 666 el 666 abajo abajo dale para abajo que son como dos millones de mensajes que hay ahí mira lo que dice lo siguiente a Francis hay que darle bola de golpe como la que están tomando la fuerza del pueblo y aliados pero Dios mío ¿qué es esto? yo ya entendí María de la Villa Olímpica dice por favor decirle a Sixto que si me puede llamar soy María de Doña Pura ok le vamos a pasar su número a Sixto Juan Antonio Vicente dice Gerjan Penélope ganó en la campaña ahí si no me acaba los PRM que yo apoyé a esa candidata vocal de la Peña porque es mi amiga y una muchacha joven con mucho talento Penélope del PRM regidora de la Peña la juventud se impone esa es mía allá que bueno que ganara felicidad a Penélope estaba hablando con ella ahora Wendy Durán dice buenos días la hija de Antonio ¿cuáles regidores pasaron? hay mucho interés ahora con los regidores todavía no se sabe eso va lento la junta está trabajando en eso decirle que en cantidad de votos Gianni Ventura va arriba seguida de Carilin Chabebe y creo que Antonio Acevedo anda por ahí las cosas son entre los tres primeros entre los más votados hay que ver ya luego cómo queda con el método de home bien continuamos pero todavía falta mucho con el 02-21 que dice buenos días ¿cuáles regidores pasaron en Vistelvalle? eso es a nivel del municipio no solamente en Vistelvalle vamos a darle prioridad ellos creen que son buenos días buenos días Carolina gracias muchas bendiciones amén oígame yo quería preguntarle algo es que usted cree ahora con el problema del agua por aquí no va a tener un mes que no tenemos agua como va a ser con este problema del coronavirus y gente enferma en la casa ya usted sabe increíble atención Inapa la el residencial Weber no tiene agua Dios no tiene agua calle número 4 atención Inapa el sector Weber no tiene agua Inapa que es lo que pasa ahí bien continuamos con Antonella las personas que nos llaman por Whatsapp llámenos directo por favor buenos días Antonella dice buenos días nada más estamos pendientes en los votos y no le damos importancia a las epidemias como en otros países y además no buscamos de Dios dice ella hay que humillarnos ante papá Dios que tenga misericordia del mundo vendrán días de calamidad por desobediencia Dios mío bien mire tenemos mucho mucho Whatsapp la gente escribiéndonos muchas preocupaciones y vamos nosotros para continuar con el contenido que le hemos preparado en el día de hoy en este momento a darle paso a nuestro compañero Fulvio y que nos trae en el día de hoy esa foto ese no soy yo esa foto está muy comparona ay y yo como que soy como más sabroso más asequible qué sé yo está como muy artística esa foto está muy artística está muy artística atención producción hay que cambiar la foto a Fulvio y poner la foto más señores es bueno comentar algo de política ya que las elecciones apenas hace dos días que pasaron y felicitar el trabajo que hizo la junta repite eso felicitar el trabajo que hizo la junta oíste Carolina con todos los veedores con todos los veedores y todas las instituciones nacionales e internacionales fueron una de las elecciones más a la que más seguimiento se le ha dado en toda la historia democrática del país ahí estaba IFES estaba también ONIORES estaba otras entidades internacionales participación ciudadana finjus y el mismo pueblo los jóvenes que estuvieron en la plaza de la bandera y estuvo bien bien trabajada y observada se vieron y se vieron algunas cosas participación ciudadana dará su resumen a su tiempo ya ya han dado algunas informaciones pero en sentido general se dejó al pueblo emitir su derecho y por lo tanto hay que felicitar a la junta ese trabajo tan fuerte que es eso y también felicitar a los partidos que con todo su personal se integraron de cuerpo y alma para defender esa voluntad popular a raíz de las elecciones que se iban a hacer en febrero 16 el presidente Medina en una actividad interna de su partido de prosilitismo dijo un discurso que yo quiero compartir con ustedes para refrescar la memoria si producción lo tiene listo lo podemos compartir ahí está y el cuento y el cuento es y el cuento es el nuevo cuento es que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo así que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no le favorezcan en las próximas elecciones las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo el que gana en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo estas son la palabra del presidente Anilo Medina politólogo y demás armador de las diferentes estamentos partidarios de ese partido valga la redundancia y este discurso trajo como consecuencia que nosotros preparáramos a nuestra gente para ganar y también para hacer positivo ante los cambios políticos que está dando la república dominicana y adaptarse a esos cambios en vista de lo dicho por él que quien ganara las elecciones en febrero es la antesala de lo que pasará en mayo las elecciones fueron truncadas en febrero pero se realizaron el 15 de marzo y los resultados reales de eso es que el PRM de las principales demarcaciones del país tiene 23 y el PLD tiene 7 el partido reformista tiene 2 y la fuerza del pueblo tiene 2 esa es la realidad 23 demarcaciones principales del país contra 7 del PLD y ahí está el mapa pero como así en la principal el PRM ah bueno ganó 23 yo vi que incluso que la fuerza del pueblo de manera irresponsable está diciendo que ganaron en 24 municipios del país y si el PRM ganó 78 pero no porque la principal la ganó el PRM si entonces me refiero a que la fuerza del pueblo está diciendo que ellos como partido ganaron 24 municipios si estamos hablando de que el PRM ganó 78 y el PLD ganó alrededor de 60 por ahí en lo que va de conteo como es posible que tú hayas ganado 24 porque son 158 municipios y el PRD estaba ganando 13 parece que están contando los candidatos aguacates yo quiero presentar el mapa producción por favor de la situación que han quedado las elecciones municipales este 15 de marzo el mapa el mapa que envía producción estamos dando recuento a lo dicho por Danilo en ese discurso que nosotros vimos que compartimos con ustedes que los resultados de las elecciones municipales son una antesala de lo que va a pasar en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo bueno el hecho es que ese mapa ha cambiado totalmente y ahora es un mapa la mayoría azul porque el PRM ganó la mayoría de las principales demarcaciones del país la voluntad del pueblo pudo más que muchos esfuerzos que se hicieron tratando de cambiar esta situación la voluntad del pueblo de cambiar de cambiar las estructuras políticas que no gobiernan han dado también una señal de lo que va a suceder en mayo ese es el mapa pero Fulvio eso realmente no es tan correcto como se ve ahí porque tú ves la provincia de Duarte está totalmente azul y no es así por ejemplo aquí está Arenoso es de las principales demarcaciones en la provincia de Duarte ganó el PLD Guaraguá Barracuito Arenoso y también Sabana Grande y Las Guaranas ahí se ve la provincia de Duarte en la provincia así estaba antes en el 16 y ahora si tú te das cuenta en ese del 16 si está dividido por municipios este está dividido por provincias sí sí porque estamos tomando las principales demarcaciones provinciales por ejemplo en la provincia de Duarte nosotros de 18 demarcaciones ganamos 12 la misma cantidad que yo hablé aquí aquella vez ganamos San Francisco de Macorís Jaya La Peña Aguayo Zenobí Pimentel Castillo Hosto Aguasanta de Luna que es la Reforma y las Coles de 7 municipios ganamos 6 y de 11 distritos ganamos 7 entonces ahí están los resultados lo mismo va a pasar en mayo porque ya el pueblo dominicano tiene la voluntad de cambio tiene la voluntad de que hay que cambiar la situación ahora todos esos grandes dirigentes que ganaron esas elecciones municipales el pueblo lo va a observar y al venir las elecciones de mayo y si Dios quiere un cambio de gobierno que puede ser Luis Abinader la Cámara de Cuenta va a ser independiente y va a trabajar va a trabajar va a auditar igual que la Contraduría no va a ser un cuadro político del PRM ustedes pueden estar seguros de eso todos aquellos que ganaron tienen que cumplir con lo prometido al pueblo tienen que buscarle soluciones a las grandes necesidades del pueblo uniendo los esfuerzos junto a sus ciudadanos junto a sus municipios ¿para qué? para empezar el cambio nosotros no podemos ser iguales y el pueblo dominicano con todo esto que ha pasado durante todos estos años y todos estos choques que atentan contra la democracia ha crecido en su manera de pensar se ha desarrollado en su manera de exigir sus derechos por lo tanto el político que no asimile los cambios que ha dado el pueblo en su inteligencia y en su aprendizaje a votar por el que más le conviene de acuerdo a la respuesta que dé a sus necesidades simplemente pasará como una estrella fugaz ha de ponerse acorde con los nuevos tiempos y ha de ser responsable con la investidura que el pueblo le ha puesto en sus manos para dar respuestas reales a esas demandas y si esas demandas no pueden ser suplidas por las limitaciones de esos gobiernos locales tendremos entre todos que buscar soluciones con el gobierno central entre todos y que haya una mejor redistribución de los recursos del estado en el presupuesto que no se quede en más de un 70% en santo domingo que no se quede enquistado en la ciudad sino que sea redistribuido en todo el país y que aquellas obras que tienen 20 años 40 años 50 años se puedan ir cumpliendo paulatinamente de acuerdo a las posibilidades pero no sacarla de agenda tenerla ahí pendiente y hacer todos los esfuerzos necesarios por ejemplo San Francisco de Macorís la casa de la cultura eso no aguanta por más tiempo hay que sentarse con las instituciones indicadas y cumplir con esa promesa hay esa plaza de la cultura hay que cumplir con ella la remodelación estructural del mercado hay que cumplir con eso el puente de Ugamba cosa tan necesaria hay que cumplir con eso a esa agenda que esté bien planificada y que esté bien proyectada para que eso se pueda ir logrando paso a paso y así como aquí otro pueblecito por ejemplo la Yagüiza que pide un agueducto para ellos es la mejor obra aunque sea pequeño tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días buenos días es Carmelo López de San Francisco como el colectivo Carmelo López ajá un placer un placer con el perdón de Julio tremendo Ana quisiera plantearle lo siguiente relacionado a la participación de Sixto y a sus comentarios anexos si es posible como no como no bien Carolina como está es Carmelo ah muy bien muy bien Carmelo mira yo soy orientador de carrera ¿verdad? si entonces viendo la realidad digital que se está planteando es muy bonita sin embargo desde mi punto de vista hay más de un 40% de docentes que no tienen ni saben ni manejan la informática ¿cómo va a llegar la información a los estudiantes? es un punto en adición a eso entonces yo subiero y propongo que es un espacio para desafiarnos y que haya una formación continua de informática a todos los docentes en sentido general segundo hay que nombrar de manera urgente o por contrato a los licenciados en informática o ingenieros no solamente para que trabajen en la zona en la sala digital sino para que sean docentes de informática en todos los niveles en los centros tercero y me discusa de tiempo ¿cómo no? que se revise el prensu universitario en sentido general para que en todas las universidades de manera obligatoria se dé informática uno y dos a todos los docentes de rama en la licenciatura que estén estando no importa qué parte de educación sea para prevenir acciones del futuro y por último y no menos importante qué pena que se me fue existo mi amigo mi maestro y mi líder en muchas partes como ADPista que soy es que es necesario que nos trateamos como ADP que ADP debe dejar de ser un gremio y convertirse en un colegio que aporte que investigue y que dé soporte científico ay ay es cierto es cierto es cierto cojan ahí es cierto desde luego tiene que venir voy a coger excelente esa llamada en vez de estar voy a coger un poquito su comentario desde luego tiene que venir un proceso rápido rápido de una planificación efectiva para que este paso de educación en línea desde el hogar con los maestros se pueda lograr en conclusión señores lo sucedido en las elecciones del 15 de marzo envía un mensaje de que EPA fuera que van y los resultados que se esperan en mayo se vislumbra que Luis Abinader va a ser el próximo presidente aquí si Dios quiere pero hay que actuar que hay que actuar con humildad hay que actuar con humildad y con seriedad y honestidad frente al pueblo es para afuera que van hay cambio en mayo gracias gracias bueno señores vamos a pasar con el Whatsapp tenemos aquí a Máximo Durán desde San Francisco que nos envía ahí un link gracias a Máximo por estar en sintonía Sixto Gabino pasó ahí el mapa que tiene que ver con cómo va el avance del coronavirus a nivel global Diego de Diego Hernández desde San Francisco dice hola buen día Fulvio cómo va eso de los regidores cómo va ese asunto cuáles salieron como regidores todavía no se sabe la junta está en ese proceso me están contando el 98 07 dice Dios le bendiga entonces qué hizo China con todos los casos del virus si no hay cura aún los mató a todos adiós carajo no 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 prácticamente es un doy algo por ciento que es letal pero con las restricciones que ellos ponen y el tratamiento que van dando con los controles eso disminuye más la posibilidad de muerte y China ha tenido muy buenos resultados muy bien el número que termina en 89 46 dice que es Carmelo López la persona que nos llamó y se pregunta nuestro querido Francis su análisis me hace pensar que el Estado más que prevenir el bien se utilizó como estrategia la noticia del coronavirus esa es la línea que va a su comentario bueno Francis ya se fue mañana le respondería Reinaldo Ortiz nos escribe y dice buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes recuerden sus orientaciones y opiniones sobre las valoradas en este pueblo de San Francisco no sabemos a qué se refiere Reinaldo la doctora Berlina ha regalado me dice buenos días aquí está mi aporte para la cena Berlina muy cruel está haciendo conmigo me mandó 500 pesos virtuales y simbólico y ahí se está burlando de mí pero te quiero mucho doctora la cena va y estás invitada doctora muy bueno su gesto sigue escribiendo sigue escribiendo por último en este bloque Bonnie Bonilla desde San Francisco dice llegó la hora de que los grupos populares demuestren que luchan por los mejores intereses de su pueblo poniéndole a la disposición o poniéndose a disposición de salud pública no solo es quemar goma yo le voy a decir algo los muchachos de la plaza de la bandera le demostraron a los grupos populares que ellos tienen una mejor forma de protestar y que golpea más esa forma que la quemadera de goma y no solo eso me excusan los movimientos populares pero esos muchachos demostraron que hay una nueva forma de protestar que aquí tenemos un grupo de organizaciones o grupos populares como he llamado estas movilizaciones sociales o estos grupos populares aquí a nivel de la ciudad que solo salen a hacer huelga por cosas muy específicas parece que lo demás no importa como temas tan importantes que nosotros estuvimos viviendo como nación y no decían esta boca es mía así es pero ellos están dispuestos a colaborar la mayoría estudian en la UAS por ejemplo no me refiero al tema de la manifestación que tuvieron en el pasado tú no escuchabas a los grupos y tú me dices cuál se involucró sí, sí, sí cierto, cierto cierto, cierto tenemos una llamadita buenos días buen día oye Fulvio yo voy de acuerdo con Olmedo oye en vez de dejarle la responsabilidad a los que ganaron es mejor por ejemplo formar una comisión y darle seguimiento ¿me entiendes? y hacer lo que verdaderamente deben de hacer y no lo que ellos quieren hacer ¿me entiendes? porque por eso es el tollo porque ellos van con el partido no van individual ¿me entiendes? entonces por eso es que por ejemplo en este país se vuelve todo un tollo porque se deja la gente que haga lo que le dé la gana y que reparten el cargo como si fuera un pastel así que vamos a darle seguimiento a eso así es ahí está hay algo Wanner que yo quiero decir y es que todos los partidos y todos los movimientos sociales deben de unirse a esta campaña del coronavirus del COVID-19 unirse el pueblo completo en colaboración total total antes felicitar a Noel Abreu en Pimentel el alcalde el alcalde el alcalde más votado en toda la historia de Pimentel en toda la historia y también felicitar a Jocelyn la regidora más votada también y entre ellos a todos los demás bien felicidades ahí hasta tenemos una llamada antes del tema de Carolina buen día buen día Jep Jan buen día Carolina y Fulvio buen día Pacheco a su orden Pacheco la mañana entera aquí viéndola ustedes nada más ahora me toca hablar a mí ¿verdad? sí claro este programa es de ustedes con relación al comentario que hacía el amigo Fulvio al menos quien habla tiene alguna diferencia la junta no hizo bien el trabajo la obligaron a hacerlo bien que es diferente eso es verdad fue la exigencia de la sociedad de la población que puso a la junta en su legalidad que no estuvo nunca es como un caballo con bozal es un aprendizaje que la sociedad ahora los partidos tenían que hacer su trabajo porque los interesados son ellos claro en desplazar al PLD y hacer lo que tienen que hacer aunque mi candidato no ganó yo voté por la fuerza yo soy la fuerza y por Rodríguez por Francis voté también pero la población sí tomó su decisión y la tomó de manera correcta con relación a lo que viene en mayo ahí la población entonces va a salir a votar de manera masiva no como sería ahora por un asunto de coyuntura porque muchas personas inclusive tenían de lo contrario tenían el espíritu derrotista porque ver ese comité político reunido ayer o anteayer había que ver los rostros que tenían esa persona y la equivocación era ni lo que con su artanería y su arrogancia y su prepotencia entonces lo que le puso fue el plato al PRM porque si lo que sucedía en febrero era la sala de mayo entonces la gente se jodieron es decir es una lesión que le está dando el país el pueblo para que sepan que el que tenga el poder debe dirigir mejor y a favor de la población que lo hace lo lleva ahí es una responsabilidad se han preocupado a ser multimillonarios a costa de la miseria que está sufriendo este pueblo así es gracias vamos a pasar ahora con el comentario de nuestra compañera Carolina Medina muchísimas gracias y a todas las personas que nos ven aquí están los tígeres pidiendo whatsapp número de Carolina soy una dama comprometida dedico una hora de mi espacio de tiempo en las 24 horas en todo mi trabajo a escuchar y a ser eficientes recibiendo números de teléfono y whatsapp que quieren comunicarse con Carolina yo soy nada más comprometida muchísimas gracias muchachos vamos nosotros en este momento a tratar una preocupación que tenemos todo y que a los que van pasando los días vemos diferentes accionar de los ciudadanos muchas veces de manera irresponsable y nos preguntamos qué pasa por la cabeza de la gente en el día de ayer nada más y nada menos nosotros tenemos al mundo en este momento o sea el mundo está en vilo está preocupado está tomando medidas está tomando acciones contundentes restricciones en todos los sentidos vemos diferentes países naciones que cierran escuelas que cierran restaurantes que cierran bares en el caso nuestro en República Dominicana la alcaldía del distrito ya empezó a tomar medidas de cerrar los parques no estarán dando permisos para actividades tenemos o estamos buscando quienes dirigen los países están buscando tomar todas las medidas o iniciativas necesarias para evitar la propagación del virus del COVID-19 o del coronavirus nosotros podemos escuchar lo que nos dicen a través del Ministerio de Salud escuchar las informaciones que nos ofrecen las autoridades quienes están autorizados valga la redundancia a decir qué hacer cómo hacerlo a través de un protocolo que se lleva que se supone que es lo más correcto establecido para que se tomen o se evite la propagación del virus en el día de ayer nada más y nada menos en San Francisco de Macorís dominicanos al fin parte de nuestra génesis de nuestra cultura popular de nuestro uno de nuestros conocidos refrán hoy como es hoy fiesta y mañana gallo así que se le dice ustedes creen a quienes nos están mirando le hago la pregunta y si alguno que está con nosotros estuvo participando en el día de ayer yo espero que Fulvio no esté por allá porque yo entiendo que es un hombre responsable una cantidad de ciudadanos franco-macorizanos salir a carabanear por las calles de San Francisco de Macorís ahí hay que aclararte que eso no era oficial no fue aprobado por el partido y que no estábamos de acuerdo no es de manera oficial del partido incluso mandamos a paralizar todo eso el mensaje es el siguiente a la gente que participó el mensaje es el siguiente a la gente que participó usted cree que es prudente promover participar de aglomeraciones de personas donde tenemos una situación de una propagación de virus de bacteria de contagio donde pone en riesgo la vida propia y la de los demás ciudadanos ah usted dirá no es que nosotros somos un país muy contento muy alegre como es posible que el que ganó no va a salir a celebrar ah pero que bonito si es posible salir a propagar a promover las infecciones y todo lo que tiene que ver en este momento con la situación o las condiciones que vive el mundo y que viven los países y que viven los ciudadanos donde hay una propagación acelerada de un virus que está afectando a todos los ciudadanos del mundo pero nosotros no nosotros tenemos que salir a celebrar tenemos que salir a carabanear mientras los ciudadanos de muchas partes del mundo las medidas son estar en cuarentena estar en su casa si no es necesario no tener reuniones con más de 100 o 15 o 50 personas en diferentes países se han establecido la cantidad de números de junte las reuniones suspendidas o sea todo lo que tenga que ver con la propagación tenemos las imágenes ahí la propagación el aglomeramiento de gente y usted salir de manera irresponsable por las calles a darse abrazos a saludar a sudar a vocear a tirar saliva porque eso es lo que se hace cuando se está voceando en una caravana y me perdonan que sea tan fuerte si hay gente que decirle las cosas como son muy irresponsable de cada uno del que estaba ahí es muy irresponsable y de hecho las autoridades debieron de tomar medidas o se supone que se van a tomar porque no pueden actuar aparte del ministerio de salud de que una cantidad de gente no se puede reunir por Dios no solo se trata de que si usted se contagio se trata de que usted contagiaría en un aglomeramiento de gente a muchísimos más ciudadanos o a un país nosotros tenemos que ser comedidos nosotros tenemos que ser comedidos tenemos que saber cómo actuar tenemos que ser responsables tenemos las imágenes tenemos que ser seres pensantes donde nosotros debemos de decir bueno tenemos una situación donde puedo contagiar a Fulvio donde puedo contagiar a Yerjan donde yo puedo contagiar a mis hijos cuando llegue a mi casa donde yo puedo contagiar a mis compañeros cuando llegue al trabajo o sea no es correcto que yo esté en las calles en caravanas que esté en tumulto por Dios debemos de ir creando una cultura de educación de conciencia de higiene donde nosotros propiamente como ciudadanos ir tomando ir tomando las medidas que se nos dice desde nuestras autoridades desde manera oficial ya sea la OMS o el Ministerio de Salud de manera directa en nuestro país que es lo que se está haciendo que hace usted haciendo lo contrario hay gente responsable que se han auto resguardado que dicen bueno tenemos las imágenes que han dicho bueno yo no voy a salir de mi casa yo me voy a quedar aquí no pero entonces tenemos otro grupo que dice no hay que caravanear hay que celebrar porque ganó Siquio ah pero que bonito nosotros debemos de ir cambiando Dios mío debemos de ir siendo ciudadanos más responsables ante las circunstancias y situaciones que se van presentando en determinados momentos en una sociedad estamos hablando de una crisis sanitaria a nivel mundial estamos hablando de restricciones serias severas que se están tomando y el pensar de nosotros es que tenemos que celebrar en caravanas que tenemos que ir a la discoteca que tenemos que ir de manera alocada y acelerada a los supermercados donde usted dice no yo voy a comprar porque se va a acabar todo pero que usted está propiciando en un aglomeramiento en un supermercado donde hay miles y miles de gente en un momento determinado usted no va a salir de su casa pero entonces va al supermercado y se aglomeran todos como que se va a acabar el abastecimiento de que usted se va a quedar sin nada y que el otro no importa o sea hay tantas cosas que nosotros nos ponemos a pensar y decimos bueno pero el ser humano la persona es un ser irracional o que actúa de manera desmedida sin pensar en lo que está sucediendo en el momento no tenemos que hacer esto tenemos que hacer esto o sea hay cosas que están establecidas muy claras que es lo que debemos de hacer que es lo que debemos como es que debemos de actuar estamos hablando de que cuando salimos a las calles salimos al trabajo llegamos al hogar usted llega a su casa abraza o besa al abuelito le da la mano abraza o besa al niño sin ningún tipo de responsabilidad o de la higiene que hay que tener cuando estamos fuera y llegamos a nuestra casa o salimos lavarnos las manos en todo momento algo elemental sencillo básico pongo como ejemplo mire esto eso en el día de ayer que se estuvo realizando aquí en San Francisco de Macorís la celebración resalto el partido no es oficial no fue el PRM que promovió esto si los ¿cómo se llaman? los militantes los militantes promoviendo esto mire eso a Fulvio ¿cómo usted cree que es posible que en momentos como este y veo una guagua ahí con música ¿cómo es posible que en momentos como este haya un aglomeramiento de gente de ese nivel en las calles donde el llamado a nivel mundial es el auto a guardarse usted estar en su casa solo salir a lo necesario pero típica cultura nuestra no darle importancia a las cosas que la tiene estamos hablando de un tema de salud a nivel mundial estamos hablando de una situación de contagio de propagación debemos de entender esto no es un asunto alarmista lo que yo quiero poner acá es que debemos de tener conciencia debemos de tener educación debemos de saber cómo actuar no es que no vamos a morir por el coronavirus pero debemos de evitar la propagación quería plantear esto y que quiero y me gustaría que de alguna forma pues llegue a la gente y que quien esté pensando otras cosas pues diga no pero es cierto que yo hago en las calles de más eso es todo muchachos bueno ahí está gracias a carolina medina bien en el whatsapp tenemos señores a paco desde santo domingo este que nos manda ahí un link gracias a paco por estar en sintonía desde santo domingo este paco si quiere venir para la cena paco de la capital carlos taveras esta yo no la entendí esta imagen me enviaron ayer bueno ahí está ahí está una canción de pena ¿cómo se llama? Luisito de Luis Segura que dice pena lo que siento es mía ahí está Danilo Amargado bebiendo sin otro traguito luego de los resultados el 93 57 nos envía aquí un video que no podemos abrirlo gracias a Huilda de San Francisco dice con relación a la pregunta del día vamos a ver muchacha poner a la gente en contexto dice ¿cómo valora usted la gestión del gobierno para evitar el aumento del contagio del coronavirus en la república? dice no saben parece que hacer da pena tanta gente en oficinas y siente que no saben los protocolos que hay que seguir da pena dice a Huilda bueno Ramón desde San Francisco dice muy mal peor que todos los países Esther Vargas de San Francisco dice está en nuestra compañía de internet con la capacidad de mantener óptimo el servicio de tener un país completo que deba trabajar y estudiar en línea bien sabemos que estas nos venden una velocidad y las recibí es otra y muchas veces por cualquier tontería las líneas se congestionan y es casi imposible usar el gobierno instará a estas a cumplir y suplir correctamente este servicio excelente pregunta la que hace Esther Jesús Vargas dice que es muy mala con relación al gobierno aquí nos envía Evelyn desde Vista del Valle esta foto de esta bebé dice buenos días quiero que me feliciten a mi princesa que cumple seis añitos Josbeli así que Josbeli o Josbeli felicidades para ti que cumplas muchos años más de parte de todo el equipo felicidades Dios la bendiga el número que termina en setenta y nueve sesenta y ocho dice la UAS deberá deberá tomar atención flaco deberá tomar medidas porque en una aula somos cincuenta a setenta estudiantes atención yo creo que ya la UAS tiene que estar capacitada para dar clase virtual porque ahí no son niños pero bien el número que termina en treinta y ocho cincuenta y ocho dice que si hay clase mañana creo atención a ese número a esa persona creo que hay que esperar lo que diga el presidente esta noche dependiendo de lo que diga el presidente es lo que va a suceder mañana siga atención María Lourdes Rosa de San Francisco dice hay mucha gripe por el cambio de clima la población está asustada el gobierno tiene que cerrar las escuelas y colegios privados y las madres que no saquen a sus hijos a la calle que lo mantengan en las casas por prevención por favor dice María Lourdes tenemos una llamada buenos días buenos días buen día caballero saludarlos en primer lugar gracias gracias la bella Carolina gracias y el joven ha puesto Yayan ay ha puesto me dijo gracias yo me iba a a inscribir en la escena de Yayan pero como las reuniones están prohibidas creo que será una institucional y la escena para invitados de todos tipos si por eso no hemos puesto la fecha esperando a ver de los países más contaminados hay que tener mucho cuidado con la escena la escena más restringida si porque sería poner la población a un brote de virus que ya no sería aconsejable miren me escribe un alto dirigente de un partido de aquí de San Francisco eh que la escena de fulvio debe ser después que se controle del coronavirus eso es verdad así que según las medidas que nos mandan a tomar un alto dirigente y además sabemos que el gobierno así lo quiere tenemos que posponer la escena hasta tanto se resuelva esto por la cantidad de personas que van a estar en esa escena ese dirigente no es el equipo solamente y luego lo hacemos con la población con la población no la gente quiere esa escena yo quiero que la gente vaya ¿tienes el aire ya? sí, sí me escuchamos ¿cómo vivió? ¿sí? 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 ¿cómo está Antonio Pérez? baja un poco el televisor ¿cuántos seguidores pasamos? todavía ah miren déjenme darle en exclusiva ahora mismo esto lo tengo en exclusiva para ustedes me llega la información de que hasta este momento va el 23.19% si lo bajan un poquito aquí el monitor hasta ahora va el 10 el 20 23.19% de los votos computados en San Francisco de Macorís y el regidor que estaba en el número 1 del PRM con 296 votos yo le voy a decir lo que están ganando lo que lleva la mayoría Gianni Ventura que estaba en el número 5 435 votos la segunda más votada estaba del PLD y Aliados específicamente el PRD Carlincha Bebe con 345 votos la segunda más votada y en el caso de el PRM el tercero más el segundo más votado de ese partido 392 estaba en el número 3 creo que ese es Antonio Acevedo entonces en el número 4 el 334 votos ahí está repito Gianni Ventura la más votada por el PRM 435 votos y del PLD la más votada Carlincha Bebe con 345 votos en este momento hacemos conexión en directo con Arizmendi la antigua desde la junta municipal buenos días Arizmendi buenos días si gracias a todas las personas en el estudio y a todas esas personas que cada día se dan cita con esta programación el grupo Telenor ha preparado para ustedes en esta ocasión me encuentro en la junta central electoral del municipio de San Francisco de Macorís donde en estos precisos momentos ha iniciado el escrutinio de los votos para elegir ya el consejo de regidores de San Francisco de Macorís hay que destacar que a esta fecha de 276 colegios se han computado solo 63 colegios equivalente al 22,83% faltan unos 213 colegios o sea el 73% de los colegios aún no se han computado la tendencia que se lleva hasta este momento es que el partido revolucionario moderno PRM tiene una tendencia de conseguir unos 8 regidores hasta este momento de seguir las votaciones como van destacar que aquí en esta junta central electoral desde ayer se están ya están los delegados de diferentes partidos revisando todo este proceso de votación analizando las actas y no sé si pueden observar ahí en su televisor como están reunidos ya para ir agilizando este proceso para saber cuáles serán los nuevos representantes repetimos hasta el momento la tendencia que el PRM mantiene es de 1 8 regidores de seguir así nosotros estaremos acá en la expectativa de todo lo que pueda pasar con el fin de mantenerlo bien informado de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio muchísimas gracias a Arismendi la antigua desde la junta municipal inicia el conteo de los candidatos a regidores hay un interés fuerte si los regidores quiero aclarar quiero aclarar porque ahorita me equivoqué en una cifra hasta ahora la regidora más votada con el 23% computado es Gianni Ventura con 435 votos y el segundo regidor más votado de todos los partidos es el que estaba en el número 3 que creo que es Antonio Acevedo del PRM 392 votos en tercer lugar con relación a los votos Carlin Chávez del PLD y Aliados con 345 votos y entonces el que estaba en el número 4 del PRM con 334 votos y así sucesivamente ahí está la cifra muchísimas gracias vamos en este momento a escuchar a nuestro compañero Yerjan la antigua que nos tiene hoy gracias voy a agotar solamente unos minutos para poder darle salida a los whatsapps que tenemos ahí y quiero compartir con ustedes una información nos acaba de enviar un video unas declaraciones señor Giorgio Giorgio que es el esposo de doña Horaida Herrera la señora de Villarriba que fue diagnosticada con coronavirus y él se está quejando de lo que dice el ministro de que ella contagió más personas vamos a ver lo que él dice estoy haciendo este video porque quiero hacer una pregunta al ministerio de salud pública de Santo Domingo están diciendo que están haciendo mucho control a Villarriba porque parece que la señora Herrera Horaida infectó mucha gente en Villarriba ahora yo me hago una pregunta el doctor o el médico no sé cómo se dice que diagnosticó a la señora Horaida el virus él se fue en mi casa sabiendo que la señora estaba infectada sin ningún tipo de protección ni guante ni mascarilla ni grafa sin nada así como un civil ahora me pregunto este doctor está haciendo ancora su trabajo o fue puesto en un isolamento porque si este doctor está haciendo su trabajo él puede infectar mucha más gente haciendo su trabajo mirando a la gente yendo por la calle eso me pregunto cómo puede ser que nadie está hablando de este doctor esa es la pregunta que quiero hacer bueno hay este reclamo que le hace el señor Giorgio esposo de la señora Horaida al director provincial de salud al doctor Morissetti que es epidemiólogo le está diciendo que cómo es posible que él fuera a tratarla ella a visitarla sin ningún tipo de protección ahí está la situación miren señores con relación a los resultados de las elecciones no voy a abundar mucho porque no tengo tiempo lo vamos a hacer mañana quisiera que por favor el equipo de producción me coloque ahí el mapa de lo que está sucediendo hasta ahora miren cómo realmente es cómo se debe hacer la división del país porque recuerden que en este caso la división no es provincial sino que es municipal ahí ustedes ven que lo que ustedes ven en azul claro es el PRM eso que se ve allá en el fondo en Higüey es el BIS y los rojos naturalmente se es reformista y lo morado es el PLD y el amarillito que se ve allá arriba abajo creo que es el PPC el amarillito que está por acá abajo sí PPC que ese ganó uno el PRD ganó creo que dos dos ganó el PRD entonces ahí se puede ver el mapa gracias a Génesis inicialmente que nos facilitó esto cuatro tiene el PRD dice que tiene cuatro así es como está dividido porque hay un mapa que está apareciendo ahí que la provincia por ejemplo Samaná se ve toda azul y no es así porque el PLD ganó en ganó en las terrenas en la provincia de Duarte y ganó Arenoso entonces así es como realmente está el mapa hasta este momento ya hay que esperar a que finalice todo el conteo para ver cuáles fueron los resultados reales de las elecciones donde necesariamente hay que decir que el PRM salió con la mayoría de municipios vamos a ver la mayoría de regidores esperamos que naturalmente va a ser así que va también a alzarse con la mayoría de regidores y la cantidad de distritos municipales vamos a esperar a que todo finalice para ver realmente el balance de cómo fue el resultado de las elecciones con relación al coronavirus volviendo atrás yo quiero que me coloquen una imagen de alguna fritura la tenemos ahí muchachos y yo quiero preguntarle a salud pública qué está haciendo con esto o sea por ejemplo la gente normal miren esa persona ahí a la cual yo comprendo que se están buscando la vida y qué van a hacer no se van a morir tienen que vender miren eso aquí cerca de Telenor la gente no toma ningún tipo de precaución por ejemplo esa agua con la que ese señor está fregando ahí qué me puede asegurar que ya no está contaminada y el amigo hablándole encima y todo el mundo hablándole ellos no tienen por ejemplo mascarilla le tornudan arriba la comida lo que sea y entonces mire el ayuntamiento llegaría un paréntesis ahí no ha tomado medidas debería detener a las personas que barren las calles cubiertas bien protegidas entonces qué me asegura a mí que esas personas que están vendiendo comida en esos lugares en esa fritura y en los propios restaurantes no le han entornudado a esa comida qué me asegura a mí eso o que no están tosiendo o que ellos no han tenido contacto con la comida por ejemplo con la cuchara sabe como es el dominicano que vive pasándose la mano por donde quiera y que qué me asegura a mí ha ido salud pública y atención ahora vos han ido ustedes a decirle esa gente cómo que deben accionar de ahora en adelante claro eso no debería ser una medida de ahora sino de siempre así que el llamado mira cómo está el señor comiendo ahí y todo el mundo hablándole la comida incluso la gente estornudando por aquel lado entonces yo creo que nosotros tenemos que comenzar a tomar el toro por los cuernos el toro por los cuernos van a decir de una vez los fascinerosos de las redes sociales no es que la democracia ya esto es una dictadura porque de una vez aparecen ocho que comienzan a compartir el gobierno está trancando a la gente no señores no tenemos que agarrar el toro por los cuernos y poner medidas fíjate tú ahora que están cerrando los vuelos Irán a Europa pero yo desde el principio dije que teníamos que cerrar el país me dijeron que yo estaba loco pues por qué lo están cerrando ahora por qué no lo hicieron desde el principio y resulta que ahora los dominicanos que están ahora aquí estaban en China oigan estos muchachos los dominicanos que estaban en China yo dije que no lo podíamos traer porque allá era más fácil curarlo porque resulta ahora están más en peligro aquí en su país que allá no pero cada quien tiene que estar en su país pero están más en peligro aquí que allá pero dónde deben de estar bueno en su país pero están más en peligro aquí que allá porque ya ya lo controlaron aquí no lo tenemos controlado aquí está aquí está comenzando a expandirse y van a traer entonces es lo que le digo si nosotros no comenzamos a tomar el toro por los cuernos y a tomar medidas drásticas aunque le pese a la población en pocos meses o en pocas semanas vamos a tener miles de infectados aquí en la República Dominicana tenemos una llamada vamos a recibir la llamadita mira debemos de informar que en estos precisos momentos el colegio médico está en rueda de prensa informando las medidas que ellos entienden que debería el gobierno de tomar buenos días buenos días buen día mi amor bien bien gracias a Dios la tapa mira del tema ajá mira te ven muy bien esta foto ten cuenta si la quita oíste ten cuenta si la quita de la tapa que amor estante quieto hola foto de Fulvio ahí tu es maravoso aquí Fulvio tiene gracias soy el kit de las Guaranas ahí está mira la idea Fulvio tiene una legión de seguidores Salcedo y que tú quieres María ahí las Guaranas que bien muchísimas gracias gracias señora gracias por su aprecio y gracias a Yerjan por su tema sí corto vamos a poner la foto de Yerjan también porque hay que equilibrar el asunto verdad me están saboteando creyéndolo ahí vamos a cumplir con algunos de los whatsapps luego de la llamadita bueno no creo que no de tiempo van a tener una hora más del programa señor buenos días buenos días buen día buen día baja un poquito el volumen del televisor yo quisiera saber que si están saliendo vuelos para Estados Unidos porque yo tengo vuelos para el jueves y no sé totalmente porque vivo lejos lejos vivo un campo hasta ahora no están suspendidos los vuelos hacia Estados Unidos sí sí para Estados Unidos no están prohibidos porque además si se quieren ir lo dejamos ir pero qué es esto no están entrando también desde Estados Unidos de Europa si una gente quiere ir para Europa aunque estén prohibidos las entradas para irse sí le permite pero esta preocupación claro no están suspendidos los vuelos hacia Estados Unidos y Estados Unidos tampoco ha prohibido la salida de personas o dominicanos hacia nuestro país hay que vamos a leer algunos whatsapp dice Carlos Bourdieu buenos días las elecciones se van a perder y a ganar al final el pueblo es el gran ganador así es Carlos el 7157 dice saludo no le llego a Adriano Rosario es un sabotaje que hay aquí dice el 7157 saludo para ese maravilloso equipo especialmente para mi querido Gerjan de Gladys Abreu ah Gladys mi amiga Joel Limas dice vamos a leer Adriano que es mi amigo vamos a ver lo que dice no es que no está aquí Adriano dice si aquí ponen este pueblo en cuarentena las piscinas y las playas alcanzan para todos los que no porque debe de haber sanciones mi amor eso no es así en las redes ya andan circulando esas fotos no es que no vamos a dejar salir a nadie no que deben de haber sanciones y vamos a tirar la guardia a la calle para que lo encontremos guardarlo entre para su casa Joel Limas dice lo siguiente la verdad es que el gobierno se ha visto muy indiferente en conjunto con las autoridades correspondientes como y como ven los resultados de un caso controlable a más de 20 o sea el caso de Villarribas me imagino que se sufría que debieron de controlarlo Casilda Cruz dice la escena del cambio pero cambiar que de botella dice ella hay que decirle tenemos responsabilidad frente al pueblo de hacer un cambio real saludo para de lo contrario de lo contrario nos sacarán cuenta hey bien María del Carmen Tejada dice feliz día yo quiero cena ok jajaja bueno la escena agrandando las cosas la escena popular María usted va 44 38 dice hay que esperar hasta las 8 para tomar medidas que que ignorancia del gobierno Dios dice Tony cuáles regidores ganaron por favor yo no estoy en más corrida todavía en telenor.com punto arriba usted se ah pero es que está cruzado esto si vamos a ir leyéndolo ahí el 8019 vamos a ver ampliamos porque no el 8019 bueno buen mensaje no borre José Miguel dice lo siguiente Francis me dijiste que hablábamos después será que será lo que Francis ah que el internet gratis señores la gente que está ahí que lo leemos mañana si que no disculpen porque el tiempo no nos alcanzó muchísimas gracias feliz del resto del día a todos el que ha estado con nosotros buen día en el canal de mañana no no no